¿Sabían ustedes que Pepe Vilchis es mejor conocido por ser la voz de Shun de Andrómeda en Los Caballeros del Zodíaco? La única manera de salvarlo es maximizando mi cosmo. Pero también fue la voz de otro huésped de Hades en el siglo XVI en The Lost Canvas. Humanos, soy el rey del infrapunto. Desde luego también de la Andrómeda Negro. Acabo de decirte que no vale la pena, pero ya que te gusta sufrir, adelante. Y más recientemente la voz de Milo de Scorpio en Los Caballeros del Zodíaco Batalla por el Santuario. El patriarca se atrevió a usar el satán imperial porque quería asegurarse de que tu poder le fuera leal. Y ustedes, ¿sabían o no sabían?